¿Qué es la tormenta? Son unos nubarrones negros en el horizonte. ¿Y qué es lo que se escucha cuando hay una tormenta y llena el horizonte un gran cúmulo de negros nubarrones? ¿Se escuchan los? ¡Los truenos! ¡Los truenos! Muy bien. A ver qué instrumento tengo yo aquí que nos evoque el ruido del trueno. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa para ir entrando en la magia de este cuento. Vamos a cerrar todos los ojos y vamos a imaginarnos esa nube negra que cubre la meseta y ese trueno que resuena. Cerramos los ojos cuando yo cuente. Tres. Una, dos y tres. 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 Vamos a abrir los ojos 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 Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón Que rompan los cristales de la estación Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva Es don Quijote de la mancha Y viene acompañado por su inseparable amigo Sancho Panza, que viene montado en un viejo burro llamado Rucio Que hace así cuando camina Que llueva, 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 que llue ¿Quién vence a la mosca de Suárez? ¿Me diríais qué es? La araña. Muy bien, un fuerte aplauso. Somos pocos, pero que se note. Vamos, 20 y 1. Estaba la mosca en su lugar. Vino la araña y le hizo mal la araña. La mosca, la mosca, la... ¿Habéis estado atentos? A la mora. Y la mora en su moradito sola. ¿Y quién fue la araña? ¿El pájaro? ¿El pájaro? Os voy a dar una pista, dice así. De bajo un botón, tontón, que encontró un mar, tin, tin, tin. ¿Había uno? ¡El ratón! ¿Cómo lo habéis adivinado? ¡El ratón! Estaba la araña en su lugar. Vino el ratón y le hizo mal el ratón. Una araña, la araña, la mosca, la mosca, la... ¡La mosca, la... ¡La mosca, la...! Y la mora en su moradito sola. Y esta es muy fácil. ¿Quién fue la ratón? ¡El ratón! ¡El ratón! ¡El ratón! Estaba el ratón en su lugar. Vino el perro y le hizo mal el perro. El ratón, el ratón, la araña, la... ¡La mosca, la...! ¡La mora en su moradito sola! ¿Y al perro? ¿Quién fue la perro? Ya lo oído, ya lo oído. Iba a dar una pista que decía, ¡Que el acebo tenga el palo, mare, que quien lo coma no ha de faltar! ¡El palo, el palo, el palo, el palo! ¡Muy bien! ¡El agua! ¡El agua! ¡Muy bien! ¿Cómo os gusta bañaros? Estaba el fuego en su lugar. Vino el agua y le hizo mal el agua. El fuego, el palo, el palo, al perro, el perro, al gato, el gato, el ratón, el ratón, la... ¡Calla, la araña, la mosca, la mosca, la...! ¡La mora en su moradito sola! ¡Y al agua! Dicen que en su casa lo tiene de palo. ¡El herrero! ¡El herrero! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ese niño que es un carón! ¡Estaba el herrero, estaba el cuchillo en su lugar! ¡Vino el herrero y le hizo mal el herrero al cuchillo, el cuchillo al boi y el boi y ala! ¡El agua, el fuego, el fuego, el palo, el palo, el palo, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la...! ¡La mora en su moradito sola! ¡La orejolina de la lejana Germánia! Y estaba estudiando, estaba estudiando en su cuarto. Pero detuvo sus quehaceres para atender al caballero dante más famoso de toda la literatura universal. Así que invitó a Don Quijote a pasar y Don Quijote dijo que con gusto le cantaría una canción. La princesa Fresolina no tuvo ninguna objeción y Don Quijote cogió una vieja guitarra y le cantó de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!